que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima argentina en el azul se concentra y se prepara el neuquino de 27 años que pisó la balanza y nos dejó un registro de 55 kilos 50 gramos su récord consta de 29 combates 26 fueron victorias y sólo tres derrotas nacido en el sur valiente de neuquén representando también a córdoba capital aquí y ahora josé matías romero hoy más que nunca el rincón rojo es bravo allí se mueve y pide acción el guerrero superpluma mexicano él tiene 24 años y llega a knockout de las drogas con un registro de 19 batallas 17 fueron victoria 11 con knockout la báscula peso exactos 59 kilogramos ladies and gentlemen de querétaro méxico aquí y ahora rené el bravo chico teches chino primer round y estas instrucciones perfecto lo que hoy quiero que haga la mejor pelea de su vida ok choque en guantes y al sonar la campana salgan peleando un duelo que está a la altura de la historia de los grandes enfrentamientos argentina méxico que por títulos mundiales empezaron allá por 1966 con la inolvidable pelea entre Horacio Cavallo y Efren el alacrán torres que al día de hoy tiene 66 disputas con 33 victorias argentinas 29 derrotas y 4 empates a darse 10 más o menos el argentino matías romero de blanco el mexicano Tellez Girón de verde buen boleado el cotizado equipo de Arellano boxing team ataca el mexicano lo anticipa bien de izquierda romero nacido en neuquén pero a los 10 meses de vida se fue a vivir a córdoba con su familia y representa al barrio general ortigas quien fuera campeón argentino sudamericano latino un super pluma y conocido en el ambiente mexicano por matías cruz hablamos de matías romero claro y antes de esa cruz había hecho una pelea en méxico y la ganó gran experiencia mucha lona recorrida para ambos aunque tiene más oficio romero enfrentó a lexis reyes romero boxeador mexicano pero ese duelo fue en punta del este bueno mano hasta injusto podemos decir le dieron una manito al neuquina llaveando con la izquierda permanentemente matías romero falla con la derecha Tellez Girón excelente respondiendo a la estirpe de los mexicanos siempre al frente siempre en el centro del ring pero muy útil domina el combate la zurda el representante de Córdoba ahí llegó con su izquierda a Tellez cruzó la derecha muy bien los escarceos de este combate pactado a 10 por un título regional de la asociación mundial de boxeo más precisamente el Fede Latin ambos fueron víctimas del dominicano Miguel Rivera los dos perdieron la distancia ese es el rival en común que tienen cuando llega el mexicano con el hook de izquierda buena guardia esa cabeza esa cabeza chocaron las cabezas pero ninguno se quejo le queda un minuto al round excelente Afer Romero insiste con la zurda Girón gancho en tierra no le deja el centro del ring y va al frente gancho a la derecha amaga el argentino amaga el mexicano no llegó con la zurda arateca en Querétaro ciudad capital del mismo estado buen gancho buen gancho al cuerpo de Matias buena variante que hizo la argentina recién esperaba la zurda arriba y le metió a la derecha abajo bien Romero con ese movimiento quince segundos para que termine el capítulo inicial trató de cruzar la derecha Romero no llegó mueve la cintura Telles camina hacia el frente se le va al primer capítulo y se fue nomás segundo round con algunos embistes y algunos movimientos más que interesantes y esperanzadores arranca la segunda vuelta a los mexicanos un buen cross en peleas de campeonato mundial pelearon 28 veces solo 3 bajaron con el brazo en alto Gilberto Román contra Rubén Condorí Isidro Alcino García con el Mono Sosa y Ulises Archis Solís contra Luis el Mosquito la salta cuando vimos recién un lindo áperca de Matias Romero que le ha pensado estratégica no tiene problemas Romero con conceder el centro de ring a Telles Girón muy bueno un jugador que trabajó excelentemente la contra y más allá de la derrota que le infigió Jervonta Davis a Isaac Cruz parejo creo que el púgil que más le costó al mexicano fue Matias Romero que buena mano pelea que televisó esta señal desde los Estados Unidos cross derecho el maestro Salasquia se habló muy bien de este Neuquino cordobés se conoció obviamente cuando enfrentó a Robéis y Ramírez y llega Romero de la derecha lindo cruzado buen movimiento eh quemando etapas otra vez la derecha se la bajó de manera contundente Romero aprovechó muy bien la duda de Telles de ir o no ir muy bien avanza y por momentos sin tirar golpes el hombre de México y Romero está atento a eso para poder conectar sus golpes de contra derecha otra vez del argentino tiene que luchar contra el alcance de brazos la estatura de Romero me refiero al mexicano buena guardia de jóvenes 24 años hablo de René Telles Girón González buen ram buen duelo de izquierda Sevilla y Barastecato la sacó rápida en la izquierda gancho de izquierda mexicano veremos si le aporta continuidad a su boxeo por lo pronto son golpes aislados por primera vez le concedió el centro de René Telles a Romero igual nos suelta del todo las amarras el de Neuquén hizo muy pensada la pelea está viendo un buen compadre un buen ramo mueve las piernas Romero cambia los ángulos lo deja venir buena percató otra vez con la derecha del Neuquino cordobés maderas que anuncia en el final de la vuelta excelente vuelve a estampar el ascendente de derecha Romero a Telles no se suelta el mexicano tercer round en México se habla del gran duelo del 12 de agosto en Arizona entre el vaquero Manuel Navarrete y Oscar Valdés por el título mundial superplume del AMB relata Marcelo González buena percató round 3 título fedelatin AMB de peso ligero buen boleado división que en esta entidad es comandada por Devin Henning como supercampeón y Gerbonta David como campeón regular menudos campeones tiene esta categoría de las 135 libras a nivel mundial ajá sobre todo Henning que es dueño de todos los cinturones aunque para mí flaqueó un poquito muy bueno el tetracampeonato cuando enfrentó a Basil Lomachenko muy bueno sigue con su izquierda el argentino ahí falló el gancho le está congelando Alejo la iniciativa Romero a Telles Alejo derrotado más allá del centro de Orin otra vez lo sorprende con el upper cut que buena mano Jab y Aper los golpes de Matías Romero cross delito que obviamente tiene muchas más variantes que ese cross delito se siente cómodo del argentino ante el ínter la vemencia del mexicano que avanza y avanza Romero tiene 9 knockouts en 26 victorias cuando comienza a inflamarse el ojo izquierdo de Telles muy bien busca con la derecha el mexicano buen cruzado diestro de Romero otra vez la derecha el argentino ajá hay rictis de frustración en el mexicano que ahí llega con la izquierda buena guardia eh entusiasmo en los seguidores de Romero aunque ahí llega con su izquierda el hombre de Querétaro buen trabajo la enjundia de Telles beneficia solamente a Romero ni más ni menos por eso a veces está atado y no sabe bien que hacer el pujil visitante otra vez la derecha de Romero en ese ojo que está marcadito hablo del izquierdo lo domina la domina primera presentación en el año para Matías Romero su derrota ante Robeisi Ramirez fue en octubre del año pasado la única derrota que ha tenido por fuera de combate ha tenido una gran actividad del argentino en 2022 hizo tres combates de los buenos algunos buena izquierda de Romero y veremos de que manera desarrolla su carrera en esta temporada empezó fuerte con este mexicano cuarto round vuelven a dejar al hombre de México comenzó un pasito atrás round 4 estamos transitando por la décima velada del Casino Buenos Aires con el boxeo una historia que comenzó el 31 de enero de 2003 buen boleado en esa oportunidad la IENA Barrio fue fondista ganándole por knockout 4 al panameño Orlando Soto Hugo Soto el catamarqueño peleó allí Darío Azuaga Jorge Noriega el colombiano Fabián Tejeda derecha de Romero pero la continuidad de este vínculo arrancó en marzo muy bueno de allí a la fecha nueve eventos aquí y esperamos seguir con Romero dominando parejo ahora le tomó el centro del ring gancho de derecha está adquiriendo cada vez más confianza el argentino buena izquierda de Telles la atención llegó con el zarpazo zurdo el de Querétaro se rió Romero aprobó esa maniobra del visitante que metió su foto en la pelea el mexicano de a poco busca aproximarse veremos cuál es la ingeniería la estrategia que utiliza el Azteca para conseguir lo que hizo anteriormente la zurda del mexicano derecha por parte de Telles no tiene que perder el control Romero de su propio boxeo porque si pierde el control ahí creo que Telles puede sacar una pequeña ventaja o aproximarse mejor dicho dijo stop el árbitro no lo escuchó Romero y siguió atacando buena guardia se ríen y ahora van a ser reconvenidos ambos por Pedro Pineda el panameño buen ramo centro del ring para Telles enseguida se viene Nazarena Romero la capricho tirando el campeonato super gallo del AMB de más de Arlin Rivas venezolano falla a la derecha el argentino la réplica por parte de Telles y el toque de izquierda abajo la domina cambió el duelo de centro de Reina ahora es Romero el propietario el medio del cuadrilátero un buen round y Telles en la espera otra estrategia otra estrategia veremos quién resulta mejor Romero combinando buena derecha del argentino quiere contestar el mexicano supo cómo resolver el argentino cuando tomó el centro del ring ya segundo señores muy activo el referee también Amara Telles no concreta quinto round si llega a conectarla con claridad mientras tanto Romero sigue manteniendo el control del combate bueno 11 knockouts de 17 victoria tiene Telles en cuanto a mano pesada indudablemente de acuerdo a los números el mexicano tiene las de ganar pero no se trata solo de pegada y aquí estamos ya en el quinto episodio llegando al meridiano de la pelea remete Yesgiron fue campeón mundial juvenil del consejo ganando en Kiev Ucrania en una de sus victorias más salientes que bueno que bueno otro cruce en el que gana el argentino usa las piernas ahora para no dejar que se arrime el de Querétaro parejo algo muy bueno que hace Romero es que sus combinaciones no son de menos apá linda derecha perdón Martín no son de menos de 3 golpes sus combinaciones que buena mano pero no lo moló pero no lo moló tenemos cerca a Cabotillo el promotor de Romero pidiendo boxeo, boxeo que no se prenda y según aperta furioso Keyes y recibió otra vez el cruzado dominio el tomate y en el cuerpo a cuerpo Romero congela usa la lona recorrida muy solvente Romero en ningún momento con un papel secundario hasta el momento dentro del combate excelente llegó Telles allí con el 1-2 mejor la izquierda que la derecha el gancho del cuerpo con la derecha del representante de Córdoba palo y palo allí con la izquierda Telles se cortó Romero se cortó Romero en el pómulo o en la ceja derecha la arisera que es abajo donde termina la ceja al costado del ojo hay que seguir el ojo derecho excelente arco me confirman de Romero había más sangre en el pómulo y luego no llega el argentino con otro cruzado diestro gancho de derecha metió dos de foto Telles con la izquierda le vuelve a tocar a Pérez que le da un corte Martín le vuelve a tocar al árbitro un corte atención que se envalentó en el bravo el bravo es Telles pero igual lo trabajó bien Romero contra el nuevo trabando un buen round se acicateó el visitante con el corte del argentino apunta allí quiere llegar muy bien no es un corte para nada que sangra como el de ayer es muy poca la sangre aparentemente fue un choque de cabezas veremos en el minuto de descanso esa incidencia sexto round comenzó arranca la segunda mitad del combate bueno ya estaremos un buen croc ampliando lo de la incidencia del coche cuando Telles Girón lo va a buscar con mucha demencia un buen boleado debe aparecer aquí el boxeo la mejor línea de Romero veremos si la puede seguir pesando Choro el árbitro confirma que fue golpe lo que le confirma el árbitro a la mesa bueno entendió que fue golpe las imágenes que acabamos de repetir demuestran lo contrario así que bueno si se para la pelea por el corte es no cae técnico en favor de Telles de acuerdo a la apreciación de Pérez Pineda aunque tiene la facultad de ver el monitor si tiene dudas pero aparentemente el tercer hombre no expresó ninguna al comunicarle a jurados y fiscal sobre el corte de Romero así que es un detalle si se quiere dramático para esta pelea buena mano en este momento viene ganando el argentino por lo menos bajo nuestra óptica bien trabajado bien trabajado el corte bien trabajado el corte porque fíjese que todavía no sangra pasó más de un minuto dos derechas de Romero domina el combate le está metiendo cruzados a su trabajo de llave uppercad Romero está claro está metiendo más variantes muy bien los mexicanos no las encuentran y ahí está la diferencia del combate puede tener un boxeo pasivo y puede ser agresivo y atacar permanentemente el argentino maneja muy bien las dos facetas efectivamente ha ganado de contra ha ganado yendo al frente es peligroso igual Telles está en la pelea buena derecha de Romero si bien en los números nos da tarjeta blanqueada la pelea es equilibrada en la mayor parte de su desarrollo excelente upper aunque siempre para nosotros saca la ventaja Romero apoyado en su técnica y ahí metió una linda izquierda recta que lo hizo retroceder a un Telles estaba entusiasmando en el ataque sin dudas el corte en Romero fue un reverdecer para el hombre de México volvió a entrar en combate eso viene de ganar por locau usted está viendo un buen combate el ecuatoriano Brian Mercado meses antes había caído por segunda vez frente al invicto californiano Giovanni Segura en Tulsa, Oklahoma Giovanni Cabrera, perdón derecha al cuerpo de Telles era bueno Giovanni Segura otro mexicano cayó al local Romero aprieta el acelerador atención que se están cambiando golpes a diestra y siniestra la llave de Romero séptimo round a la recta final de este vibrante combate se pone a la altura se pone a tratar de terminar de cerrar su dominio en el combate bueno, perdón atención que metió otro lindo aper acá de Romero un golcón justamente del cordobés que trabaja bien el cuerpo pero se enciende a los golpes buen combate y hablando de mexicanos nos veíamos en la en el camarín de Mayerlin Rivas al hermano mayor de Canelo Álvarez el entrenador de la venezolana no quedo golpes señores atrás Silvira muy bueno muy bueno bueno que está usando el oficio ahora se mueve bien con sus piernas el argentino Toca de izquierda contragolpeando retrocediendo lo hace bien va Telles con su zurda no llegó otra vez la izquierda del mexicano al cuerpo derecha de Romero un tanto bloqueada Telles y su puño izquierdo el argentino es más técnico eso es indudable excelente ahora lo que tenemos que empezar a comprender es de que manera intentará crecer en el combate las tetas lo debe hacer está obligado de acuerdo a este desarrollo cuanto menos lo que estamos observando este equipo de trabajo aquí pegaditos al ring Romero y el gancho de derecha excelente le rozó la nariz a Telles ahí trató de sorprenderlo otra vez con el ascendente gobierna la distancia Romero con las piernas y con el jab pero le llegó Telles buena guardia México-Argentina que sumado a las peleas de mujeres en títulos mundiales tiene nada más ni nada menos que 121 enfrentamientos y con las damas se acrecienta la ventaja argentina por 70 a 44 gancho de derecha con 6 empates y una pelea sin decisión buena la combinación de Romero que cerró de manera notable con su derecha le cuesta el boxeo de espera a René Tellesquirón eso y ahí lo mete la inteligencia de Matías Romero en la espera y luego en esos espasmos de buen pugilismo que expresa el nacido Neuquén 24 de abril de 1996 esa es la fecha natal de José Matías Romero 26 victorias 3 derrotas para el argentino las 3 tierras afuera está invicto en el país Romero que llega con 2 izquierdas octavo round en la misma velocidad es más rápido boxeo en Catri Lola Pampa el 8 de julio Jerónimo Vázquez vuelve después de perder aquí en el casino frente a Fernando Ruiz una buena fecha con la promoción de Don Carlos Gasparini un buen boleado round 8 bien buen combate espera una posición en el ranking de la AMB también para quien salga con el brazo en alto aquí por ahora para nosotros es Romero quien merecería la decisión si se acabara la cosa aquí pero todavía falta esto es boxeo cualquier cosa puede pasar en cualquier momento muy bueno y Tellez es peligroso va al frente amaga avanza no ataca porque no tira muchos golpes el mexicano ahí lo intento con la derecha pero buen paso de Romero para salir del rincón neutral toca de izquierda mexicano y ahora se pone a bailotear dándole la iniciativa al argentino cross de derecha cross de izquierda Romero y la iniciativa de nueva cuenta la izquierda adelantada la ascendente derecha el cross que fallo con la zurda uno y uno allí la izquierda la derecha de Romero y el surdazo en gancho de Romero que llega no se siente cómodo contra las cuerdas el mexicano claro y Romero lo sabe muy bien por eso cuando lo tiene la distancia ideal para atacar excelente acrecienta su intensidad el argentino allí con la derecha y también con la zurda al cuerpo Emanuel Espinosa el técnico de Romero le pide más combinaciones e iniciativa en los momentos en los que retrocede Telles es que atacando Telles puede conseguir un buen resultado ahora si regula se va contra las cuerdas para sorprenderlo a Romero no cuenta con las herramientas para hacerlo gancho de izquierda se atolondra mucho el retroceder gancho de derecha ahí trató de marcar con la izquierda lo hizo pero no fue un golpe profundo ahora insiste lo mismo que insiste Romero yendo al frente en este segmento de la pelea eso mucho cambio de centro de ring Romero no espasma un poco en la derecha el gancho bien en el cuerpo y la cabeza atacando y distribuyendo con combinaciones el neuquino cordobés y cuando Telles intentaba la réplica el inteligente amarre de José Matías Romero últimos 10 segundos del octavo bailotea ahora el pujil local no le ofrece blanco fijo a Telles no penos Rau trabaje con total serenidad sobre el final del combate bueno round 9 un buen cross recién hacíamos notar el campeonato mundial juvenil del consejo que tuvo Telles en alguna ocasión un Telles que ganó su mejor pelea más allá de aquella de Kiev ante Carlos Valderas californiano que fue a la olímpica un río pero tiene que jugársela a Telles y a por eso va el mexicano lo traba Romero vuelve a aparecer el corte en el neuquino cordobés ahí debe ser el cuerpo Telles pero no le da espacio Romero no le da distancia la sangre sale de la misma lesión ¿no? de la antigua lesión si, si, si buena zurda así del mexicano parejo es un corte que no molesta la sangre porque va directo a la mejilla parejo no creo que corra peligro por esa herida la pelea de Romero hasta ahora gancho al cuerpo de Telles extiende a la izquierda Matias lo deja venir sale de la zona de fuego excelente toca de izquierda Telles ahora en el centro de la escena va presionando zurda por zurda domina el combate falla grotescamente la izquierda del mexicano mueve las piernas Romero le busco otra vez el cuerpo otro fallo bastante burdo Telles Girón quiso pararse de zurdo para complicar y no hizo otra cosa que ofrecer el flanco para que Romero le atrape el brazo con una gran actitud boxe Telles Girón tiene actitud claro que si pero carece de técnica no ha encontrado el tiempo y la distancia en ningún momento buen anticipo de izquierda de Romero otra vez la zurda del argentino excelente excelente le volvió a dar continuidad al jab el gancho de tierra el gancho de izquierda el gancho de derecha otra vez el cruzado zurdo un guantado a tontas y locas va Telles Girón y la contra de Romero con la izquierda cruzada fue sin duda la mejor foto de la vuelta desesperado parece Telles ahora en los últimos segundos del capítulo número 9 no dejó de moverse Matías Romero décimo round muy bien lo hace comenzó muy bien aquí comienza el décimo y último round la diferencia también ha estado en la lona recorrida de un Romero que tiene 90 peleas como amateur y un récord muy bueno en ese plano 80 triunfos 5 derrotas y 5 empates bien buen combate mucho oficio para el neuquino cordobés Allende su juventud 27 años para él y 29 peleas profesionales que respaldaron esos 90 combates como aficionado gancho al cuerpo de Telles muy bueno falla la zurda lo traba Romero intentó el uppercat del mexicano mueve las piernas con inteligencia Matías Romero que a nuestro ojo tiene la pelea en el bolso por eso con prudencia en la esquina le indicaron que no arriesgue de más que siga boxeando que buena mano 1 1 2 3 golpes de Romero sobre el encordado cross de el mexicano cross de izquierda dejó de intentar conseguir la mano salvadora como lo hizo en asaltos anteriores salió tranquilo pensante quizás sabiendo que la pelea se le empieza bien Romero con izquierda al cuerpo o que se le fue hace rato falla allí Telles Girón muy bien Romero con solvencia con un boxeo pensante calmo tranquilo recibe la zurda del mexicano aunque sin profundidad intentó con todo y la derecha Telles que vuelve a impactar a la izquierda a Romero buena guardia que mueve el torso para alivianar la carga de ese golpe no pudo contragolpear en este caso el argentino buen round que ya está pensando en las tarjetas excelente y en ese ataque que experimenta a fondo Romero toca bien de derecha abajo amaga a Telles estampa el jab zurdo de Romero busca a Telles al cuerpo con la derecha 40 segundos le quedan al match zurda y zurda la domina lo espera Romero ahora no se suelta Telles tiene que quemar las naves en estos segundos que le quedan al pleito se está sumando su chance si es que los jueces piensan lo mismo obviamente hay que abrir el paraguas siempre aunque no llueva muy bien falla Telles con la derecha último segundo Romero atacando el cuerpo se va la pelea se va jab de Romero por dos veces Telles que falla Romero que conecta al cuerpo y a la cabeza con la izquierda final 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 amigas y amigos de boxeo de primera han peleado 10 rounds por el campeonato latino de la AMB en el peso ligero José Matías Romero de Argentina Juan René Telles Girón González de México señores y señores el combate se dirime en las tarjetas de los señores jueces tarjeta del juez Ignacio Robles 98 92 a favor de Romero tarjeta del juez Octavio Rodríguez 95 95 empate y por último el juez Efraín Lebrón puntuó 96 96 94 a favor del ganador y nuevo campeón fedelati ligero AMB de Neuquén de Córdoba Argentina José Matías Romero extrañamente mayoritario dramático solo en la lectura de las tarjetas pero justo al fin triunfo de José Matías Romero